Como ya es tradición, el municipio de Tezontepec de Aldama realizó su magno y colorido desfile de carnaval 2020 en donde los asistentes pudieron disfrutar de una participación de aproximadamente 35 carros y comparsas que se disputaron los premios a repartir. A este tradicional carnaval asistieron miles de personas de Tezontepec y de los municipios aledaños quienes se postraron sobre las principales calles donde pasaría el desfile para disfrutar del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente municipal, Pedro Porras Pérez, presenció el evento desde el palco acompañado de los integrantes de la Asamblea Municipal, directores de área e invitados especiales quienes les entregaron un reconocimiento a todos los contingentes participantes. En este lugar también se encontraban los integrantes del jurado que calificarían a los contingentes para la entrega de los premios. El alcalde, Pedro Porras, agradeció la asistencia de los concursantes y a toda la gente que se dio cita en este lugar para disfrutar de este gran evento que fue organizado por la presidencia municipal de Tezontepec de Aldama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ganadores para carros alegóricos quedaron de la siguiente manera En cuanto a comparsas, el primer lugar fue para favor con garra, el segundo lugar correspondió al contingente Nuestras Tradiciones y el tercer lugar fue para el contingente Ritmos Latinos. En la modalidad individual, el primer lugar fue para Púo, segundo lugar Cascabelito y tercer lugar Tomás el Tren. En la categoría de bastoneras, el primer lugar fue para la escuela primaria Juan Aldama y el segundo lugar para la escuela secundaria Niños Héroes. En la premiación de bandas y grupos musicales, el primer lugar fue para la escuela primaria Morelos y el segundo lugar para la escuela primaria Francisco Villa. Finalmente, en la categoría de tercera edad, el primer lugar fue para el Centro Gerontológico Integral de Tezontepec de Aldama. El gobierno municipal de Tezontepec de Aldama reconoce y felicita a todos los participantes de los carnavales organizados durante la administración de Pedro Porras Pérez por el ardo trabajo realizado y presentado en este carnaval, invitándolos a continuar manteniendo vivas nuestras tradiciones, raíces y costumbres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!